Gracias al trabajo conjunto entre el DIV Michoacán y el Poder Legislativo, se elaboró la reforma de la Ley de Adopción del Estado de Michoacán, lo que permitirá agilizar los trámites para aquellas parejas que deseen adoptar un niño o una niña. Informe de actividades, Patricia Mora de Vallejo, juntos lo vamos a lograr, porque Michoacán está en el corazón de todos. Sistema DIV Michoacán. Una vez que el cuerpo del que fuera presidente municipal de Tanoato, Gustavo Garibay García, fuera entregado su viuda, la mañana de este domingo se efectuaron las exequias donde estuvieron presentes el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, y el secretario de gobierno Jesús Reina García, para expresarle sus condolencias a familiares y amigos del extinto edil. El mandatario estatal reconoció el buen ejercicio de gobierno del alcalde y reiteró su disposición para que por todos los medios se esclarezcan los hechos. En el velorio también estuvieron presentes el candidato por la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero Arroyo, acompañado por su compañero de fórmula, Juan Manuel Oliva, quienes reprocharon a las autoridades estatales y federales la omisión sobre la protección que debieron otorgarle a Garibay, sobre todo ante las constantes amenazas que recibió por parte de la delincuencia organizada. Estuvieron presentes aquí hoy en la mañana el gobernador, el secretario de gobierno, estuvo el senador Cordero, la senadora Cocoa y la diputada local, y a todos, a la familia les realizó el reclamo, el porqué, si les pidió él, se les pidió que les brindaran la ayuda, no se la prestaron y lo dejaron solo. Más tarde, Fausto Vallejo sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes del Ayuntamiento de Tanuato, mientras Cordero y Oliva se reunieron en privado con los familiares de Gustavo Garibay, a quienes ofrecieron su apoyo y respaldo ante esta terrible pérdida.